Bueno, Carla Ricciotti, estás en tu salsa, ¿no? En el club de tus amores. Así es, ¿qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Sí, muy cómoda, la verdad, acá estamos donde tenemos que estar. Con Jorge Brito, ¿eh? El presidente de este gran club. Pero para hablar de algo... Cero parcialidad, vos viste que soy muy objetiva. No, sí, ya me di cuenta. Bueno. Ya me di cuenta, ya me di cuenta. Bueno, no, para hablar de algo muy serio, ¿no? La violencia en el fútbol, que no para, desmanes que siguen ocurriendo, ingresos de bengalas, de elementos que pueden ser armas en definitiva, ¿no? Bueno, y es por eso que después de una investigación que se realizó en conjunto con el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, se determinó por parte del club la suspensión, como socios, como adherentes, a las personas que pueden estar involucradas en estos hechos. Son 319 las personas que se suman a 284 que ya se habían suspendido a partir del año 2018. Y por eso estamos justamente, vos lo adelantabas antes, Eduardo, con Jorge Brito, el presidente de River Play, para contarnos cuál es el aporte que hace el club en la detección justamente de estas personas, por qué se determina que son 319 las personas que van a tener, entre comillas, este derecho de admisión por parte del club. Bueno, así es, como recién vos bien venías contando, nosotros estamos trabajando hace muchos años y haciendo inversiones importantes en infraestructura que tiene que ver con cámaras, que para los que no saben, esa infraestructura se pone a disposición de la policía de la ciudad, cada partido, y de esa manera lo que uno hace es colaborar y brindarle toda la información necesaria para que en el periodo del partido, o inclusive después del partido, toda esa información pueda servir de tarea de inteligencia para detectar cuando hay violentos, vale la aclaración, los violentos pueden ser barras o pueden no serlos, y nosotros siempre que vemos que esos violentos o que hay hechos que ponen en peligro la vida de los socios o de los empleados del club, nosotros lo manifestamos a la policía de la ciudad para que tomen las determinaciones necesarias, en este caso, derecho de admisión, y paralelamente nosotros desde el club tomamos las medidas necesarias que nosotros podemos tomar desde aquí, que son la suspensión que hacemos a cada uno de ellos como socios. Vale la aclaración que ser socio o miembro de la comunidad somos River, es una condición sin agua no para poder adquirir una entrada en River. Jorge. Voy a ver si te pones justamente el auricular, si pueden bajar un poquito la vuelta, por favor, ahí, así no le molesta. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto escucharte. Gracias, gracias por atendernos. ¿Por qué no habló hasta ahora, desde ese momento hasta ahora? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque había una coordinación, como recién decíamos, con la policía de la ciudad, y había tareas que sabíamos o presumíamos que la policía y la justicia iban a materializar, como el tema de allanamientos. Había mucha información de la que tiene hoy la policía, que tiene que ver con el club, y había una coordinación también que teníamos entre las partes, de cuando ellos, a través de la cinta o la caja negra, de todo lo que queda grabado después de los partidos, y que fueron al pasar de las horas, en el caso concreto de la bengala, detectando quién era la persona, nosotros recabando información interna de cuál era el origen dentro del club, por qué puerta había ingresado y qué medidas se iban a tomar, nos parecía que lo aconsejable era poder hablarle a nuestros socios, a nuestra gente, una vez que tuviera la información bien clara y con la determinación del caso, que es los derechos de admisión y la suspensión que hicimos en este caso a los 319 socios. Las bengalas, presidente, las bengalas entraron antes del partido, en el mismo momento en que ingresaba la hinchada, ¿qué se sabe? No, hay información que todavía no la pudimos recabar, cualquiera de las dos hipótesis son posibles, pero no es algo que todavía haya sido aclarado, porque verdaderamente es muy difícil. Es decir, el predio River tiene casi 14 hectáreas, más de 3.500 socios ingresan al club todos los días, y la verdad que saber si esas bengalas estaban adentro del club o las ingresaron para el partido es algo que por lo menos yo no te lo puedo decir. ¿Cuál es su postura con respecto a los barra bravas? ¿Cuál es su posición, su eje como presidente del club? Yo tengo una postura muy larga, para Eduardo, que yo entiendo el folclore del fútbol, entiendo lo que son los cantos de la hinchada, entiendo el tema de los bombos, entiendo el tema de las banderas, pero creo que todo tiene un límite en la vida, y cuando el límite es poner en peligro la vida de los socios o de los empleados de River, eso es un límite, y si el costo que tenemos que pagar circunstancialmente es no tener bombos, no tener banderas, para no tener violentos, no los vamos a tener. ¿Usted cree que fue un conflicto entre barras, entre bandas, entre mafias? Mirá, es muy difícil, yo no quiero sacar conclusiones de cosas que no sé, lo concreto es lo que pasó, lo concreto es la bengala que tiraron desde la Cibori, rumbo a la tribuna apuesta, que es la Centenario, lo concreto es los micros que se pararon con drogas y con armas, y con balas, proyectiles, yendo a un partido de fútbol, y son cosas que nosotros no podemos aceptar. No podemos aceptar. Los borrachos del tablón acaban de escribir olvídense de los bombos y la fiesta, las semifinales de la Libertadores a sonido ambiente. Un gran abrazo a todos. Bueno, no, no estaba informado de eso, lo que nosotros volvemos a decir es para nosotros lo más importante es la familia, es la vida de los socios, que la gente pueda venir a ver un espectáculo en familia, a pasarla bien, y no a tener miedo a estos delincuentes. Claro, ese es el tema, Jorge, porque amigos míos que justamente son hinchas fanáticos de River estuvieron en la cancha con sus chicos chiquitos. Decía, y si la vengana le pegaba a mi hijo, yo qué hago, ¿no? Sí, eso nos pasa a todos. Todos tenemos hijos, todos tenemos sobrinos, todos tenemos ahijados que vienen acá a la cancha, y esto va más allá de la familia, esto es peligroso para todos, para el grande, para el chico, para la mujer, para el hombre. Estas son cosas que no podemos aceptar y no podemos transar, y no podemos tampoco acostumbrarnos, porque una vez que uno se acostumbra a estas cosas, después parece que es normal. Nosotros estamos muy claros de la comisión directiva, y afortunadamente he recibido muchos llamados, inclusive de gente de otros espacios políticos de River, con una apoyatura total a esto, y por eso también aprovecho este medio, Eduardo, para pedirle a todos los socios de River que me acompañen en esto. Digamos, uno tiene en claro que hay muchas cuestiones que pueden ser cuestionadas, futbolísticas, de gestión, y acepto críticas, pero les pido que en este tema es un tema muy importante para River, no solo para mí, y pido que todos los socios acompañen, porque está en juego el futuro de River. Sí. ¿Le puedo preguntar por el país? ¿Cómo ve el país? Usted que además de ser presidente de River, es un banquero importante. Bueno, sí, antes que nada, soy un ciudadano que quiere este país, y bueno, lamentablemente no estamos viviendo los mejores momentos, hay cuestiones de contexto internacional que tienen que ver con los precios de los commodities, la inflación internacional que hay, la guerra, que obviamente distorsionan la realidad, pero en la Argentina tenemos problemas propios de hace mucho tiempo, y que son ajenos al contexto externo, y para mí tienen que ver con desequilibrios fiscales, con cuestiones monetarias, que hacen que si uno saca el periodo de convertibilidad, al que creo que la mayoría de los argentinos no quieren volver, una inflación que ha sido casi una constante en los últimos 50 años. ¿Su posición sobre la AFA? ¿Presidencia de la AFA? ¿Sobre qué? ¿Presidencia de la Liga? ¿Cómo está viendo...? Bueno, la AFA es una cuestión que está en una gestión, y nosotros, cuando nos ha tocado representar o ser parte de otras listas, lo hemos hecho, y cuando nos ha tocado acompañar, acompañamos, somos parte de la sesión del fútbol argentino, Rodolfo Donofrio es nuestro expresidente de River, y quien nos representa como vicepresidente en la AFA, y bueno, la Liga está en una situación particular, no conozco muchos detalles, lo último que escuché es que había un recurso de amparo, presentado por Marcelo Tinelli, y eso estaba un poco dilatando las elecciones, en las cuales, cuando ocurrieran, habiéndose cerrado la presentación de listas, había una sola lista, con lo cual estaremos todos acompañando a la lista única. Bueno, como hincha de Boca, lamento mucho haberle ganado el último partido, lo lamento mucho. Son cosas de fútbol, Eduardo, el partido más importante de la historia de River y de Boca, el que jugaron con Boca de Corrientes, eso sí que fue en la B, me acuerdo perfectamente, era un clásico en la B. Pero bueno, bueno Eduardo, en serio, para mí, más allá de las chicanas, en serio, para mí es un tema muy importante, por eso reciente te decía que es muy importante el acompañamiento de todos los socios en este momento, que es un momento complejo. Yo en eso también lo acompaño, porque el tema de las barras bravas es un tema muy profundo, en serio, aquellos que somos fanáticos del fútbol, como deporte y como espectáculo, detestamos las barras bravas, y creo que es algo que todos los dirigentes tendrían que ponerse de acuerdo para combatir. Así es, creo que es algo que no le hace bien a nadie, y bueno, como recién decíamos, y como vamos a seguir diciendo, no es que con esto se termina, pero siempre que sigan apareciendo focos de vándalos, de violentos, que pongan en peligro la vida de los socios, vamos a seguir combatiendo para que no vuelvan a la cancha. Cuente con nosotros, gracias. Bueno Eduardo, muchas gracias. Gracias, un abrazo muy, muy grande. Gracias. Gracias. Gracias.